Música ¿Un teléfono? Un teléfono que nosotros nos llevamos ¿Dónde se llevaba un teléfono? Ahí arriba, para que no agarran a nosotros ¿Y por qué se llevaba un teléfono? Porque el hijo mío no tenía leche y yo le quería llevar un teléfono y me llevé ese ¿Y tú qué tú tienes que decir? Yo por primera vez que hice esto ¿No habían tenido preso usted de control del teléfono? No, por verdad una sola vez ¿Y lo devolví usted de teléfono? Sí ¿Qué le gustaría decirle algo? Yo le pido excusa a ese dueño de teléfono que yo no voy a robarle más no voy a cogerle más teléfono a ese baño ¿Cuál es tu nombre? Willy José de Aza ¿Y tú yo bien? Alexander Reynó Música Música Música